¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a tía tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kirevideo del mundo de reacción chicos, esta vez vamos a reaccionar si los gatos hablaran del doblado, así que quiero que le dejen su ultra mega genial, fabulosolai obviamente comenzando este video, pero con todos chicos, vamos de una vamos inmediatamente hermanes que me reque ya lístense, siéntense en sus sillas tomen su bebida y vamos con todo con este pedazo de video, ¿ok? ¿Listo? Mira esos gatos, están puros hueleando nomás ¡Cállate! Deberían estar en su rascador o arenero. Oye, escucho, calmado a lo mejor ellos no tienen casa, por no ser así ¡Cállate! ¿Por qué chucha? ¡Me estrelizaste! ¡Estaría pasándolo en la raja allá afuera! ¡Uy, qué relajado el gato! ¡Qué relajado el gato! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Viste vos, Chirimoya? ¡Sale, huele! ¡Ya sale de aquí! ¡Ya, cabrón! ¡Es culpa, huele! ¡Es culpa! ¡Ya! ¿Qué pasó? El Chirimoya se tiró un pedo y parece que fue con Shaya porque dejó todo salpicado ¿Qué? Pelusa Toma la caga Tuvo en el carrete parece, ¿eh? No tomo nunca... ¡Uy, qué buena cara, hermano! ¡Qué buena cara de ese gato, hermano! De verdad que sí está... ¡Pero vea al lado! ¡Está genial! ¡Ahí está! No tomo nunca más... ¡La tengo! ¡Jajaja! ¡Anabel, hueá! ¡La tengo agarrada! ¡La ambella! ¡Apúrense! ¡Agárrenla a Anabel! ¡Ay, Diosito, por favor, sálvame! ¡No la quiero ni mirar! ¡Apúrense! ¡Oh, güey, Diosito! ¡Anda! ¿Cómo lo hago? ¡Oy, obeso, el gato, güey! ¡Tengo la mesa ponchera así nomás, entonces! ¡Ay, pudí! ¡Tú pudí! ¡Guau! ¡Ah, fuerza! ¡Ah! ¡No, no, ni cagando! ¡No puedo! Oye, Carloncho, ¿qué almuerzo estoy, tía? ¡Oh, a ver! ¡No, güey, bispo, Flavio! ¿Ah? ¿Cómo estás haciendo? ¡Uuuuuh! ¡Qué guía! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te he comido un muerto, güey? ¡Luchito! ¿Dónde está este güey? ¡Luchito! ¡Alo, a asustar! ¡Estáis aquí en el baño! ¡Lucho, estáis cagando! ¡Luchito! ¡Ya, vamos! ¡Nagamos a salir a la placita! ¡A buscar a una gata! ¡Luchito! ¿Dónde se metió este? ¡No! ¡Aquí está, güey! ¡Una lucha! ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué bueno el video, chiquitito! Oye, una cosita bastante especial Para aprovechar de decirlo aquí, hermano Esta parte de acá ¿Cuál era la de él? Oye, chicos Cuando algún gato o gata Ustedes locas No lo esterilicen Recuerden que después Tienen que empezar a comer comida especial Quizás un poco menos de grasa Porque ya su metabolismo está diferente Y segundo punto Que serviría a todos Que tienen gatos Por favor, recordar No ponerle las campanitas De los gatos Que si bien suena muy linda El gato Escucha 40 veces 40 veces más fuerte Que el ser humano Por ende, al final Termina perdiendo la audición Y prácticamente Trata de no jugar Trata de no moverse Porque Imagínense Un gato Que escucha 40 veces Más fuerte Que tú Esa campanita Como debe de dolerle Los ojos Lo que sea Los ojos Antes de que estoy hablando Los oídos Es por eso, chicos Que por favor No le pongan Que se yo Póngale otra cosita Algo bonito Pero que no suene De verdad que le hacen Un daño tremendo Al gatito Y bueno Esto está de más Pero aún así Es parte de esto, chicos Bastante buenísimo Me gustó muchísimo el video Dejen de su Ultra Mega Genial, fabuloso Like Si no eres parte de la familia Dale, suscríbete Ultra Mega Y comparte De verdad Esto ayudaría muchísimo A seguir haciendo más videos así Recuerden que los videos Me los pueden enviar A DJKiniGames ArrobaGmail.com Nos vemos Bye, bye Gente linda